¡Se quedarán allá! Nico Gamer presente ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Sí, soy yo ¡Pues salvanos! ¡No! ¡Es orden! ¡Son órdenes de jefe! ¡Ok! ¡Vamos bien! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Primera! ¡Primera fase de la misión! ¡Vamos equipo! ¡Empujen! ¡Empujen! ¡Ok! ¡Ok! ¡Debo despertirle al jefe! ¡Ah! ¡Ya voy jefe! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Alejen! ¡Alejen! ¡Ah! ¡Continuará!